¡Ey! Hola, 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 muy buenas a todos chicos, aquí está con un nuevo video más para el canal, en esta ocasión nos encontramos con la video-reacción del capítulo número 2 de Ochinoco Así que vamos allá gente a ver qué nos depara en este capítulo, capítulo anterior muy bueno, esperemos si este también esté bueno Dale loco, nos vemos, gracias por pasarte por aquí, audición de un reconocido grupo de idols para sumar nuevos integrantes o algo así Espérate, espérate, esto está muy alto tú, me voy a quedar sordo 1300, vale, vale, 136 mil, perdón Me encantan los idols, son bonitas, aprobada ¿Quieres ser idol, no? Entonces ahora, sé que lo tengo frío, hombre, que lo disfrute, nos vemos, dale loco, nos vemos Escucha bien, ¿no? Pues cobijo, ven que te cobijo yo ¡Vamos a ver! ¡Ruby es guía, también puede, no deberrán cantar, pero no deberrán que te avvile a tuave, pero... ¿eh? ¿Esto cuyo es el aspecto de la"? ¡Suscríbete! Hombre, claro, tampoco puede contar eso, la verdad. Eh, pero ¿quién es el mayor? ¿El hermano o ella? Claro, porque siendo gemelos, alguien tuvo que salir primero, ¿no? Ah, otra cosa al final. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. ¡Hombre, claro! Se miran muy bien los dibujos, ¿eh? Como que hubo... Bueno, desde el anterior se miraba que se miraba muy bien. Como que hubo demasiado presupuesto, tú. Para este anime, ¿no? Lo cual está bien. ¿Qué pasa? ¿No pasó? Tiene pinta de que no pasó. Tiene toda la pinta. ¿Qué le dijeron? ¿Que para la próxima o algo por el estilo? Siga participando, le dijeron. ¡Guau! ¡Qué buena miniatura! Ya, nada es a la primera. Nada es a la primera, loco. ¿Qué le dijeron? Gracias, Kattuka. Gracias, Kattuka. ¿Ah? ¡Vaya ratón! ¡Vaya ratón! Así que le engañó. Vaya rata, ¿eh? Pero porque para cuidarla o que No es que él está en modo emo, ¿sabes? Con la venganza y todo eso Ya, yo también lo estaba pensando, ¿eh? Para esos trabajos que luego terminan con códigos en internet, tú ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. A ver. Prestamos atención gente al consejo. Vaya por Dios. Vaya consejo de vida. Vaya. 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 ¿Qué es eso? No, no, no. ¡Ojo! ¡La chica esta, tú! ¡Claro, claro, claro! Episodio de Dios, tercera opción ¿Ya acabó? ¡Qué rápido, ¿no? ¿Hay algo más al final? ¿Los créditos? ¿Algo? ¿No? ¿Nada? No hay nada, no hay nada No dejaron nada las malditas ratas estas Pero bueno, gente ¡Buen capítulo, ¿eh? ¡Qué rápido, tú! No, 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 no Bueno, gente Muy buen capítulo Espero que les haya gustado muchísimo Si ha sido así, recuerden dejar su me gusta, su comentario de suscripción Recuerden seguirme en la Twitch Acá bajito en la descripción Lo siento si no hablé mucho en este capítulo Pero quería prestar atención Ya está, no sé, me ha gustado, la verdad Un abrazo, un besito Nos vemos en el próximo video ¡Chao, chao!